Una sonrisa de mujer Voy a llevarte volando a una isla para que nadie te pueda ni mirar Voy a encerrarte y tendrás lo que tú quieras y tu sonrisa será mía y nada más Una sonrisa de mujer Hacia el hombre es trabajar Una sonrisa de mujer Hacia el hombre es trabajar Una sonrisa de mujer Hacia el hombre es querer más Esa sonrisa de mujer Hacia el hombre es trabajar Si tú le das cariño a otro hombre Mi corazón moriría de dolor Por ti yo vivo y respiro en este mundo Y tu sonrisa será mía y nada más Una sonrisa de mujer Hacia el hombre es trabajar Una sonrisa de mujer Hacia el hombre es querer más Una sonrisa de mujer No está fácil de encontrar Esa sonrisa de mujer Hacia el hombre es trabajar Una sonrisa de mujer